¿Qué vas a hacer? Ya te dije, vamos a ir aquí ¿Qué vas a hacer? Veremos una película ¿Por qué? No manches, estoy muy buena mi quesadilla ¿Qué traes, güey? Ay, chile ¡Ey! ¿Qué tal, chicos? Ya estoy aquí de nuevo El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal De la serie de videos El origen del meme Ya te dije Nos quedaremos aquí Veremos una película Te voy a tomar fotos Te mentí No vamos a ver Netflix ¡Corre, perra! ¡Corre! El pasado 21 de septiembre Se estrenó en el catálogo de Netflix La serie Monstruo La historia de Jeffrey Dahmer Una siniestra miniserie Basada en hechos reales Sobre el peligroso asesino Conocido como el caniba de Milwaukee Ni las series más turbias de Netflix Se libran de ser objeto de memes Por parte de los fans Así es el nuevo meme viral Generado a raíz de una escena De la serie Dahmer Esta serie fue creada por Ian Brennan y Ryan Marf Protagonizada por Evan Peters La serie narra su trama Desde la perspectiva de las víctimas Y la incompetencia policial Que permitió a Jeffrey Dahmer Emprender una matanza de varios años Cabe resaltar Que el humor negro aflora en la serie Dando así Una gran oportunidad Para que los usuarios de internet Pudieran transformar la plantilla En diversos formatos de memes A pesar de lo perturbadora Que es la serie No han sido pocos los fans Que le han quitado algo de seriedad Sacando algo de humor negro A esta serie de Netflix Para muestra El nuevo meme viral Que se ha generado a raíz De una escena Del primer episodio De monstruo La historia de Jeffrey Dahmer En dicha secuencia Dahmer está con un joven Y potencial víctima Con la que se dispone A ver el exorcista 3 Su acompañante Está muerto de miedo Cosa que no es de extrañar Y quiere tratar de oír Pero Jeffrey le dice Que cuando termine la película Harán las fotos Y él podrá irse Es en ese momento De la escena En que la serie Ha sido objeto De multitud de memes Que se han hecho virales En las redes sociales Donde los fans Han superpuesto En la pantalla del televisor Películas y series Con las que Jeffrey Invita a su acompañante A ver antes De poder irse Así podemos encontrar Por todo internet Estos memes En donde Jeffrey dice De ver todas las películas De Marvel En orden cronológico Los más de mil capítulos De la serie One Piece Las películas De Harry Potter Y todos los capítulos De Malcolm Ande en medio Entre muchas otras más ¿Qué vas a hacer? Ya te dije Nos quedaremos aquí Juegamos una película Te voy a tomar Que incluso La plantilla De este meme Fue un paso más allá Ya que los usuarios De internet Comenzaron a hacer su magia Haciendo ediciones Muy cómicas Y cargadas De humor negro Dando como resultado Memes como estos Cabe resaltar Cabe resaltar Que en este video No pretendo hacer alusión Ni incentivar A las personas Admirar O romantizar A este famoso asesino Sino simplemente Te traemos Un poco de humor negro Y los mejores memes Para que te eches Unas buenas risas Sin más que decir Por el momento Te dejo Con la mejor recopilación De los memes De la serie De Jeffrey Dahmer Sin más dilación Disfrútalos ¡Comenzamos! 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 Y bueno gente Hasta aquí el video Del día de hoy Si te ha gustado el video No olvides suscribirte Y darle algo de apoyo Al canal Además de activar La campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video nuevo Hasta pronto Bye ¡Comenzamos!